nosotros y los 90 centros de salud, es algo milagroso en los tiempos que corren, sobre todo construir en tiempo récord. Pero don Javier Lacalle ha estado hablando muy bien de lo que era la fiscalidad especial, el dumping fiscal que llama el señor Pablo Iglesias, y decirle que evidentemente si nosotros no tenemos el patrimonio, porque lo tenemos 60 y lo tenemos bonificado en el 100%, si no tenemos sucesiones, que lo tenemos al 1% y bonificado al 99%, igual que donaciones al 99% y estamos pagando el 1%, ahí tenemos las tablas que una persona que le viene sucesiones o donaciones por 800.000 euros, pues tiene que pagar 1.000 euros o 1.500 euros, o sea que es algo perfectamente asumible. Y luego referente a otros impuestos, como son el impuesto de transmisiones patrimoniales o el de actos jurídicos documentados, pues estamos en torno al 6% cuando el resto de las comunidades autónomas están del 8 al 10%. Pero es que voy a continuar dando datos, o sea, es que para que luego hablen de dumping fiscal de Madrid, y además aseverando muy bien lo que tú has dicho Carlos, de esos 5 puntos que yo también, evidentemente mi respuesta es sí, más un Zendán. Primero, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Navarra, pues tienen un régimen especial de en torno al 18 al 23%, y este es el régimen de IRPF que más o menos se está contemplando en el resto de España. Pero, ¡qué curioso! Cataluña lo tiene del 21 al 48%, y es Cataluña, y está en quiebra. El País Vasco, en su concierto vasco, lo tiene del 23 al 49%, o sea, el infierno fiscal es Cataluña y el País Vasco, y un poco Andalucía se queda descolgada en torno al 19 al 47%. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La España asimétrica que está creando estos gobiernos. ¿Por qué? Porque si en Madrid está funcionando debido al cero impuestos en patrimonio, sucesiones, en donaciones, en prácticamente un ajuste muy radical en torno al 19 al 48%.